En Chiclayo, un hombre se enamora de una chama cariñosa. Inmediatamente después, la mafia lo mata de cuatro balazos. Un grupo de delincuentes asesinó de cuatro balazos a un joven en el distrito de Ciudad Etén. Su cuerpo fue hallado en un descampado del sector Parque Industrial Conapibes, envuelto en un charco de sangre y cerca de cuatro casquillos de bala. La víctima, identificada como Renzo Arroyo Noriega, de 23 años, fue reportado como desaparecido el pasado 5 de noviembre. Asimismo, se supo que su cuerpo permaneció más de 48 horas en el descampado, pues se encontraba en estado de putrefacción. La policía no descarta que el crimen haya sido pasional debido a que el joven habría mantenido una relación sentimental con una trabajadora sexual de nacionalidad venezolana, que ya era conocida por los lugareños, ya que la meretriz prestaba servicios en los alrededores del Parque Las Fuentes de la ciudad de Chiclayo. Los compatriotas de dicha mujer exigían 200 soles mensuales al joven Renzo Arroyo, a cambio de permitirle continuar el vínculo sentimental con la venezolana. Y al no cumplir, lo asesinaron. Cabe indicar que hace un mes, un hombre también fue asesinado en la carretera a San José, por iniciar una relación con una meretriz del Parque Las Fuentes. Es una lástima, pobre muchacho, pecó por ingenuo. Peruano, te leo en los comentarios, ¿sigues pensando que se vayan todos los chamos, pero que se queden las cariñosas? Un desnalgue, ¿así se llama? Sí, mira, mis amigas van a ser un desnalgue. Un desnalgue, la verdad. Uy, uy, ya, voy a darme la vuelta. Con traguito mejoro. Anda, pues, sí. Más rico, ya. O así la despachas. Ya, chévere. Gracias.